Bienvenidos a la Universidad Continental a la asignatura de Auditoría Financiera 1. Mi nombre es Brian Sánchez y soy docente a cargo de la presente materia. Un poco para que conozcan acerca de mí, yo soy contador público y tengo una maestría en administración. Actualmente me desempeño como gerente de auditoría en una pequeña empresa de telecomunicaciones y desde el año pasado formo parte o soy docente de la Universidad Continental y además también colaboro capacitando a emprendedores en una organización que se llama Acción Emprendedora. Hablando ya un poco del curso, en estas ocho semanas vamos a revisar todo lo referido a los conceptos básicos de auditoría, auditoría financiera en realidad, que están basados en identificar las cuatro etapas, perdón, las tres etapas y vamos a ver la parte introductoria también que son conceptos generales. Vamos a ir desde la planificación, la ejecución y la comunicación finalmente, es decir, el informe de auditoría. Aquí podrán ver la estructura del curso. Como les comentaba, está la parte introductoria, la parte de planificación, ejecución y comunicación. Vamos a trabajar dos formas, la parte de técnicas, la parte de conceptos y la parte práctica. Un tema muy importante dentro del curso que vamos a ver es la parte de planificación. Actualmente es la etapa, si no hay cambios, en que el tiempo de trabajo o el tiempo de dedicación es el mayor tiempo que se aplica. ¿Por qué? Porque aquí vamos a trabajar, vamos a planificar, vamos a diseñar, vamos a tratar de identificar todos los posibles escenarios que vamos a enfrentar a fin de, pues, luego desarrollar las pruebas que vamos a plantear. Existen subetapas dentro de esta planificación que vamos a ir viendo ya dentro del desarrollo del curso. Otro tema que también es muy importante y nos va a ayudar mucho en el trabajo de auditoría es el concepto de materialidad. Materialidad nos va a ayudar a determinar los saldos contables o los rubros que vamos a considerar dentro de nuestro alcance de auditoría. Es decir, qué es lo que vamos a revisar finalmente y en base a qué es que vamos a poder diseñar o vamos a poder establecer nuestras pruebas y también cuáles van a ser nuestros alcances en el trabajo. Bueno chicos, gracias por su tiempo y espero verlos pronto.